hola bueno hoy hago panqueques de papas como verán lleva papas ralladas 3 huevos sal una cucharadita de sal un poco menos le puse depende la cantidad que tengan de papas pimienta y también lleva leche eso lo revolvemos bien tiene que quedar bien entreveradito y luego en la sartén caliente le echamos el aceite y le echamos la preparación se cocina como una pequeña tortillita pero queda chato no es ancha como una tortilla no queda como un panqueque se espera unos minutos llegamos unos dos minutos más o menos a fuego medio y lo damos vuelta lo volvemos a poner y le agregamos queso queso rallado y jamón esperamos otros dos minutos para que se termine de cocinar la papa del otro lado y lo doblamos con un omelette y ahí quedó listo panqueque hay otra manera de hacerlo también el mismo panqueque pero en vez del queso rallado le agregamos una fecha de queso o dos fechas de queso en tegas porque con el calor se va a dar igual y el jamón y bueno y seguimos el mismo procedimiento y listo ahí quedó el panqueque de papa disfruten